Deseos cumplidos ¡Qué bonito! Gracias, gracias, gracias. Me encanta. Déjate de tantas gracias y reparte ya la tarta. No tan rápido. Primero tiene que pedir un deseo, ¿verdad, cariño? Pide un deseo. Piénsalo bien. Sí, un buen deseo. ¡Que se te cumplan! Felicidades. Bienvenida a los 25, Lens. No, 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 no lo digas. Ya queda menos para la treintena. Un brindis por los que me han ayudado a organizar esta maravillosa fiesta. Por mi querido hermano Joey. Disfruta mientras puedas a tanta grasa y azúcar. Por Abby. Nos hemos conocido en el trabajo, pero sé que seremos buenas amigas. Y por mi madre. Gracias por no olvidar este día. Ni los tenedores de plástico. Ya sabéis lo mucho que me preocupa el medio ambiente. Y por mi viejo amigo Dave. ¡Eh, eh, eh! No tan rápido. Tenemos la misma edad. Gracias por estar siempre a mi lado. ¡Salud! ¿Qué pasa, Dave? ¿Buscas a Lynn? Sí. Está en su habitación. ¿Piensas contarle lo que sientes por ella? ¿Por qué no se lo dices? No es tan simple, Joey. Si se lo cuento y ella no siente lo mismo, podría perder su amistad para siempre. Y es muy importante para mí. Tom, ¿estás aquí? Hola. La gente ya se va. ¿Qué haces? Vale, no te rías, pero es mi lista de deseos. En mi cumple pido un deseo y lo anoto. Lo siento, te conozco desde tercero y no sabía que hacías eso. Aunque no se me ha cumplido ninguno. ¿Aún? Me gustaría verla. ¿Puedo? Vale. Vale, vamos a ver qué tenemos. ¿Un cachorro? ¿Una casa de muñecas gigante? ¿Que mi hermano coja la varicela? Era muy rencoroso. Oh, adelgazar. ¿Que me rescate un príncipe azul? ¿Que Billy Maddox se enamore de mí? Eso fue en el instituto, era tan guapo. Visión perfecta. Que vuelvan papá y mamá. No pienso operarme de la vista. ¿Qué niño no quiere que sus padres vuelvan a casarse? ¿Qué? Nada. Tu último deseo. ¿Encontrar el amor verdadero? Soñar es libre, ¿no? Claro. Pero ninguno de esos deseos se han cumplido, así que da igual. Tenemos 25 años. Toda la vida por delante. Algún día seré directiva de una empresa medioambiental y viviré en una casa enorme con el hombre al que amo. De ahora en adelante, todos mis deseos se harán realidad. Cuatro años y 362 días más tarde. Señorita Corwin. Señorita Corwin. Necesito 20 copias a las 11 y otro café. ¿Primera hora de la mañana y qué? ¿Ya con mono de cafeína? Sí. Salvapantallas nuevo. Sí, la semana pasada. Celebramos nuestros seis meses. ¿No es el mejor? Avisiento que es el hombre de mi vida. Mi mister perfecto. Estoy tan nerviosa por lo de esta noche. Grinty, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Tiene un producto perfecto? Un baño para perros. Envíanos la información, se la remitiré a la señora Moore. Bien, que tengan buen día. Te lo juro, otra idea ecológica para perros y me largo. Key te dirá hoy algo sobre tu proyecto, ¿no? ¿Acaso importa? Pues claro que importa. Has encontrado un buen producto que salvará al planeta y hará que te ascienda. Avisemos secretarias desde hace cinco años. ¿Algunas se ha alejado de esta vida encadenada a una mesa de madera falsa? ¿No son de madera? ¿Qué tal si nos animamos? Salgamos esta noche. ¿Esta noche? Muy bien, vale. Te seguiré el juego. Voy a cenar a casa de mi madre y luego me voy a la de Kevin. ¿A seguirme el juego? A mí en tres días cumpliré los 30 y nadie ha dicho nada sobre una fiesta. Y Kevin está muy raro, algo está tramando. No sé de qué me estás hablando. Verás cuando Kevin salte desde detrás del sofá y grite... ¿Kevin? ¿Lindsey? ¿Llegas pronto? Esto no es lo que parece. Vale, es lo que parece. Lo siento. ¿Qué puedo decir? ¿Sorpresa? Aunque debería decirlo yo. No, 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 no Dave Landry, lince legal y chofer a su servicio Vamos a mi coche, el tuyo sigue en el taller, ¿no? Sí, como siempre Oye, ¿te han dicho algo del proyecto de paneles solares? Están preguntándome y como su abogado les he dicho que de momento no puedo hacer mucho No, aún no, estoy esperando el momento adecuado ¿Va todo bien? Sí, bien ¿Seguro? No, no estoy bien Kevin y yo hemos roto Oh, Lindsay Estaba engañándome Lo siento ¿Quieres que hablemos? No quiero saber nada de hombres Son unos perros Bueno, todos menos tú Oh, gracias Ya sabes que hay diferentes razas de perros Perros falderos, guardianes, de trabajo Pero tú siempre acabas con perros de caza ¿Sabes cómo hacerme reír? Sí Gracias Perdón Hola, mamá ¿Estás en el avión? Sí, no te preocupes, sobreviviré a mi cumpleaños sin ti, te lo prometo Pásatelo bien en México Y no te pases con los nachos Te quiero Al menos ella viaja Mi padre y ella se turnan con la casa de la playa ¿Siguen sin hablarse? Hablarse son polos opuestos Si seguimos con los perros es como juntar un caniche enano con un enorme San Bernardo Gracias por llamarme anoche No me gusta decirlo, pero te lo dije ¿Por qué sigues saliendo con guaperas idiotas? No lo sé, es una pregunta con truco Es como si tuvieras una lista con lo que debe tener el hombre perfecto ¿Y sabes qué? La lista está mal Abby, no me ayudas Necesito que me animen, no que me sermonen Debería salir con hombres que te aprecien, que no sean pretenciosos y te valoren ¿Qué me dices de Dave? ¿Dave? ¿Mi Dave? No Nos conocemos desde niños, es como mi hermano Es un hombre increíble, muy dulce, pero... No siento nada por él ¿O no quieres sentir nada por él porque te da miedo? Ahí, a tu izquierda No sé dónde agarrarme Vale Usa las piernas, no los brazos, ¿vale? No puedo Si puedes, ya casi estás Ya está ¿Lo ves? Menudo regalo de cumpleaños, ¿eh? Siempre he querido traerte aquí Te gusta el aire libre, eres deportista y nunca te escondes ante un reto Siempre que no necesite un paracaídas Está bien, Lindsay, para ser tu primera vez Dave me inició a la escalada hace meses, estoy enganchada Es perfecto para tonificar las piernas, ¿verdad, cariño? Claro ¡Hola! ¡Dave! ¡Dave Landry! Pero Cliff, cuánto tiempo sin verte Sí, vengo desde Nueva York a pasar la semana Un descanso en tres reuniones Dave, no puedo moverme Últimamente he pensado mucho en ti ¿Ah, sí? Tenemos que hablar Llámame a la oficina a ver si podemos quedar Claro Muy bien ¡Dave! Oh, perdona ¿Estás bien? Sí, creo que estoy lista para bajar Ahora viene lo divertido Impúlsate hacia atrás y Tris te ayudará a bajar ¿Cómo? ¿Me tengo que soltar? Sí ¿Estás loco? No pienso soltarme No tengas miedo Todo es cuestión de confianza Yo confío en la gente, ese no es el problema No en la gente En ti, Lindsay Confía en ti ¿Vale? Venga, ahora Hoy no ¿Hoy no? Vale, te ayudaré a bajar Por favor Muy bien, vamos allá ¿Lista? Vale ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¿Y tú? Sí, sí, bien Pero llévame a cualquier lugar lejos de este Monteverest Ha sido divertido Gracias de nuevo por traerme De nada Dave, ¿recuerdas de lo que hablamos? Han pasado ya unos meses Estoy lista para dar un paso más ¿Escalar algo más alto? No estoy hablando de escalada Sé que hablamos de ello Pero No estoy seguro de mis sentimientos No estoy listo Lo siento Dave, eres un chico estupendo Cuando estés listo Llámame Vale Llevarte de escalada No ha sido el mejor regalo de cumpleaños Digamos que no me compraría un bono De escalar montañas Entiendo Dave, tengo casi 30 ¡30 años! Tranquila Has llegado a los 30 sin una sola cana Aunque ya veo asomando alguna por ahí ¿Recuerdas mi lista de deseos? Claro Ninguno se ha cumplido Lins No sabes lo afortunada que eres Eres guapa Inteligente Cualquier hombre mataría por estar contigo Excepto Kevin Pero él es idiota Y no olvides a Brad Oh Brad Si te quedas sin opciones Siempre estaré yo Dave Siempre serás mi mejor amigo Ven aquí Oye Hoy no has quedado con Trish ¿Dónde está? Oh No quería estropear el momento Pero Hemos roto Parecíais muy felices Sí Es estupenda Pero No es mi tipo Qué ganas de meterme en casa Con un buen libro Y un errado Me puedo pasar más tarde Si te apetece Podríamos hacer uno de nuestros maratones televisivos Drama Suspense Comedia ¿Sabes? Hay algo que Que tengo que Que contarte ¿Qué? Es sobre nuestra Mejor lo hablamos cenando Vale, claro Oh, espera ¡Sorpresa! ¡Me ves asustado! ¿Sorpresa? Nunca te fíes de un abogado Y siempre lo será Con una vela habría bastado Vale Espera ¿No pides un deseo? Sí, pide uno Si no se me ha cumplido ninguno hasta ahora ¿Para qué? Pero piénsatelo bien Pedirlo No te cuesta nada Pide un ascenso Lo pedí hace tres años Quítale un coche nuevo Lo pedí hace dos años Si me hubiesen ascendido Me habría comprado el coche Pide que te toque la lotería Aunque sea para otro Todos los años juego a la lotería benéfica Y no me toca También he pedido paneles solares Para la ciudad y salvar el parque Kent Mi paciencia se ha agotado ¿Y qué me dices de encontrar a tu hombre ideal? El año pasado pedí encontrar a Mr. Perfecto Antes de los 30 Y conocí a Mr. Imperfecto Tiene que haber algo Que se cumplen todos mis deseos de cumpleaños Rey de los deseos es tu última oportunidad Que se cumplen todos mis deseos de cumpleaños Felicidades, Lindsay Espero que se cumpla tu último deseo ¡Suscríbete al canal! Dos kilos menos Y ahora se rompe la báscula ¡Ya voy, Dave! No tengo casa, por favor ¿Puedo quedarme? Eres precioso, pero no puedo ¡Oh, vaya! ¡Qué bonito eres! ¿Qué haces aquí? ¿Qué voy a hacer contigo? ¿No puedes quedarte? ¿Lindsay Corwin? Sí Firme aquí ¿Y esto? Todos los años en preescolar decías que querías una de estas Por los viejos tiempos Feliz 30 cumpleaños Te quiere, Becky ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, quieto! No, 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 no ¿Qué estás haciendo? ¡No! Dave, por fin Joey ¿Qué le ha pasado a tu cara? Bien, lo creas o no Tengo varicela ¿Qué? No puedo estar con nadie que no la haya pasado Como mi compañero de piso Así que puedo quedarme aquí Increíble, sí Entra ¿Desde cuándo tienes un perro? Desde hace 10 minutos ¿No es precioso? ¿Una casa de muñecas gigante? ¿Pero qué pasa aquí hoy? Dave Por fin has llegado ¿Qué mañana llevo? Bonito perro Gracias Oh, hola Joey ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Es una casa de muñecas gigante? Sí, vale El sillón es todo tuyo Llego tarde Sé un buen hermano Y cuida de él O de ella No lo sé Por favor Que no se acerque a las plantas ¿Vale? Gracias Adiós Si quieres puedo ayudarte con el cachorro Ya sabes que me encantan los perros Gracias Eres el mejor Vale, ¿recuerdas la cena de la que hablamos? Vamos a poner la fecha Claro Dime cuándo Lo siento, llego tarde Adiós Adiós Hola, cumpleañera ¿Te has dormido? No Ha sido una mañana muy rara Espero que esto no la estropee Renzo quiere verte Ya llevas un tiempo con nosotros Admirable Señor Renzo A pesar de lo que le haya dicho Kate Estoy muy contenta aquí Y la mayoría de las recomendaciones de productos que has hecho son muy valoradas ¿Has oído lo de Margaret? ¿Consiguió el ascenso? Está despedida Te asciendo a directora de desarrollo Lo he conseguido Me han ascendido Madre mía ¿Cuándo empiezas? Mañana Qué locura de día Bueno, llevas tiempo deseándolo Te sentirás extraña Un segundo Claro Hola Hola, papá Hola, cariño ¡Felicidades! Gracias ¿Dónde estás? Estoy en la casa de la playa ¿Que estás en México? Sí, señorita Y adivina quién está aquí Cumpleaños Feliz cielo ¿Mamá? ¿Puedes creerlo? Una tecla incorrecta en mi calendario electrónico Y me encuentro con tu madre ¿Y sabes qué? Lo estamos pasando fenomenal Es como cuando nos conocimos Y aquí viene lo bueno Vamos a volver a salir juntos Adiós, cariño Hasta pronto Chaito Adiós Hola, Lindsay Te llamo del pasado Soy el doctor Maddox Billy Maddox He entrado en la página antiguosalumnos.com Aún sigues por aquí Yo también ¿Billy? ¿Nos vemos? Llámame 555-0174 Esto es una locura Qué raro No se ha quemado Es imposible ¿O no lo es? Qué locura Es genial Pero una locura Adiós, cuatro ojos O la nueva yo Sí Te encanta el bacon Te encanta el bacon ¡Tachán! ¿Qué? ¿Qué esperaba? Espera, algo es diferente ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, estás genial ¿Has adelgazado Y te has puesto lentillas? No, nada de eso Se han cumplido los deseos ¿Cómo? Sí, lo sé Tampoco tiene sentido para mí Pero en la fiesta pedí un deseo Uno muy grande Muy, muy grande ¿Pediste adelgazar y usar lentillas? No, Joey, no llevo lentillas Pedí que todos mis deseos se cumplieran Y adivina Me estás asustando Vale, primero fue el cachorro Y luego la casa de muñecas con el coche Y tienes la varicela que pedí cuando tenías siete años ¿Has sido tú? Y luego conseguí el ascenso Y mami y papá están saliendo otra vez Lo sé, han llamado No significa que vayan a volver Y luego la chica que me gustaba en el instituto Me llama Pierdo dos kilos y no necesito gafas Espera ¿Alguna vez pediste una chica guapa para mí? Joey, por favor Esto no es una coincidencia Todo lo que he deseado se está cumpliendo ¿Sabes lo que significa? No, pero creo que me lo vas a contar Voy a ser directiva en Green Tree Y encontraré a mi míster perfecto Lo que tú digas ¿Te pasaste con la bebida en la fiesta? Lindsay, estoy seguro de que hay una explicación ¿Crees que el hombre de tus sueños está a punto de llamar a tu puerta? Podría ser cualquiera ¿Es él? ¿Podría ser él? ¿Podría ser él? ¿Qué hago? No sé Abre la puerta Es lo lógico Hola, Lindsay ¿Estás lista? Hola, Dave Eres tú Pasa Espera, Lynch Quizás sea una señal ¿Una señal? ¿De qué? ¿De qué estáis hablando? Tiene una crisis nerviosa que te cagas Cree que se están cumpliendo todos sus deseos de cumpleaños ¿En serio? ¿Has frotado una lámpara o algo así? ¡Eh! Chicos, no estoy loca Oye, ¿dónde están tus gafas? Exacto, eso es En cualquier momento podría cumplirse otro deseo Vale Hola, ¿es usted Lindsay Corwin? Sí Soy de la Lotería Benéfica Omni Usted figura como una de las participantes de nuestro concurso Sí, todos los años Pues este año su generosidad ha tenido recompensa Es la doble ganadora del gran premio ¿Qué? ¿Qué? ¿Bromea? Déjeme entregarle las llaves de su nuevo coche de alta gama ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! Pero espere, hay otro premio Ese coche estará como en casa Aparcado frente a la casa de sus sueños Joder Tranquil Esto es increíble, la casa de mis sueños ¡La casa de mis sueños! ¿Estás bien? Sí Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias Quiero que llegue pronto a mi cumple Buenos días, señorita Corwin Buenos días Por aquí Claudia, tráeme los informes de mi proyecto fotovoltaico Si lo vendo, te cabeza el comedor de ejecutivos Disculpe, pero ese coche iba a atropellarla Gracias Me ha salvado la vida ¿Quién es usted? Permítame que me presente, señorita Soy el Príncipe Azul ¿Cuadro listo? ¿Rodamos? ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Muy bien, repetimos También me conocen por el hombre de la pasta de dientes ¡Vaya, vaya! Pareces mis popularidad No digas tontas Vamos a tomar ¿Quieres una copa? Espera ¿Tinke? ¿Es Tinke? ¿Sabes quién soy? ¿Estás de broma? Soy superfan Tú, ya me he visto todos los capítulos de Superman ¡Todo! Bueno, yo es todo un honor ¿Cómo te llamas? Soy Lindsay Lindsay, encantado Hola Tú eres otro de mis deseos ¿Perdona? En mi cumpleaños pedí un montón de deseos Y ahora se están cumpliendo todos ¿Es tu cumpleaños? Sí ¿Entonces puedo darte un beso de cumpleaños? Sí Y otro Es el número 14, el número 14 Joey, nos vemos luego Ya tengo la dirección, no quiero llegar tarde ¿Así que crees de verdad que hay un hada de los deseos? Pues claro que no, pero todos están en la lista Ya he tachado 15 ¿Y esos deseos ocurren de repente? ¿Cómo explicas que de repente no necesite gafas? Pues no lo sé, la vista puede mejorar con, ya sabes, con ejercicios y eso No hago gimnasia para los ojos, ha pasado y punto ¿Y cómo explicas que pierda dos kilos y más? Tal vez sea un desequilibrio hormonal ¿Al cumplir los 30? Mira, esa lista la empecé con mi madre a los 5 años y aún quedan 10 Algunos son absurdos, ¿cómo voy a ser la primera mujer presidenta? Pues llamaré al hada de los deseos ¿Cómo funcionará esto? ¿Será Mr. Perfecto el próximo hombre que conozca? ¿Y cómo voy a saber que es... Lindsay, te estás escuchando Quizás sea Billy Maddox Hemos estado chateando, he quedado con él ¿Billy del instituto? Sí, me llamó de repente Explica eso, Mr. Destroza Deseos Y explica esto Caray ¡Hola! Tú debes de ser Lindsay, la ganadora del premio Un placer conocerte Sí, hola Soy las relaciones públicas de OVNI ¿Es tu marido? Oh, no, es mi amigo, Dave Ah, muy bien, encantada ¿Por qué no entramos y vemos la casa? ¡Ah! Vale Tú has ganado la mansión virginiana Una de los cuatro estilos de Wellington Stage Cinco habitaciones, cuatro cuartos de baño Un cine para nueve espectadores Y un gran salón de lujo Vaya, estos virginianos sabían cómo vivir Sí, con una gran familia y un montón de sirvientes Lindsay, ¿no crees que es demasiado...? Viene toda amueblada Tú solo pones el amor Y aquí está la cocina Grand Chef Todo con las mejores calidades Es fantástica Si supieras cocinar No importa, porque con esta cocina seré la nueva Master Chef Y recréate la vista con tu nuevo y lujoso todoterreno de alta gama Yo no puedo conducirlo Trabajo para una de las compañías medioambientales más importantes Es una máquina de chupar gasolina Consumirá unos 20 litros Cuesta abajo Bueno, los premios no se pueden devolver Pero podrías venderlos Vamos, Joey, cógelo ¿Quieres dormir en mi nueva mansión esta noche? 457 de Lakeview Las llaves están en el flipudo Tráete al perro Adiós Lindsay Corwin Billy Vaya Mírate Siéntate, siéntate Gracias Vaya, estás genial Venga ya Pero tú No has cambiado nada Antes eras guapa, pero ahora Nunca pensé que te habías fijado en mí ¿Bromeas? No podía dejar de mirarte Qué suerte tuve al encontrarte en internet He estado pensando mucho en ti ¿Lo dices en serio? ¿Así que eres médico? Podólogo ¿Ah? Sí, si tienes algún problema con tus pies Puedo echarles un vistazo Oh, no, están bien, están perfectos ¿Vale? Están bien No estoy casado Oh Sigo en contacto con los chicos del instituto Ah ¿Recuerdas a Perkins? Gafas grandes ¿Va de pito? Sí Y Felberg Siempre con sus bromas te se abre el telón Sí, hemos cambiado No, ¿por qué? Bueno ¿Y qué ha sido de ti? ¿Soltera? ¿Casada? Soltera Trabajo en Green Tree Una compañía medioambiental Me acaban de ascender a directora Fantástico Enhorabuena Gracias Esto es tan extraño Sí ¿Tan extraño? Lindsay Voy a serte sincero He pensado mucho en ti Sí, ya me lo has dicho Y sé que antes no hablábamos mucho Pero Yo siempre pensé Que ahí había algo Lo sentía Es curioso No recuerdo que habláramos La verdad es que Han pasado años Pero En cuanto te he visto cruzando esa puerta Me he sentido Como cuando estaba en el instituto El sentimiento El sentimiento sigue ahí Billy ¿Sabes que a veces Podemos crear una fantasía Sobre otra persona? Ah, sí Apenas me conoces ¿Cómo puedes sentir algo por mí? Pensaba que esto podría pasar No debería haberte dicho nada Soy un idiota Seguro que me odias No, no te odio, Billy No ¿Ah, no? No ¿Entonces tú también lo sientes? Lindsay Esto podría ser maravilloso Deberíamos volver a vernos Esta noche Oh, vaya Se me ha hecho tarde Tengo que irme Lo siento mucho Tengo que irme Si aún no hemos pedido nada Lo sé Lo siento mucho Tengo una reunión Y llego tarde Ha sido estupendo verte Adiós Bueno ¿Y qué tal te ha ido con Billy? Era tan majo en el instituto El problema es que aún sigue allí ¿Cómo voy a conocer a Mr. Perfecto Si sigue en el cole? Estaré allí en 15 minutos Oh, no Spurgy Viene hacia el aparcamiento Si me ve en este coche Estoy muerta Te dejo Adiós Oye Este sitio es mío ¿No me has visto? Un poco difícil no verte con ese tanque Vale, quítame el sitio La gente como tú piensa que el mundo les pertenece ¿La gente como yo? ¿Crees que por el coche ya sabes cómo soy? Pues sí Lo creo Que las cosas materiales te hacen feliz Tu posición es lo más importante Y... Obviamente no te importa nada el medio ambiente Oh, vaya No puedes tener una opinión más equivocada sobre mí ¿No? Mi turno Vale Solo compras en tiendas de diseño Pagas de más a tu peluquero Y llevas un híbrido para aparentar que te preocupa el medio ambiente Pero no es verdad Vaya Sí Dos de tres No está mal Oye, llámame la próxima vez que encuentres un sitio en el que no entres Claro que entro Ya Buena suerte Buenos días, señorita Corwin Buenos días El periódico Oh, gracias Gracias El alcalde pretende impulsar la energía solar Es fantástico Y esta es la información que pidió sobre energía fotovoltaica ¿Y qué es todo esto? Oh, la mitad la tendrá entretenida con los nuevos productos Lo normal, presupuestos, informes, análisis ¿Tengo que leerlo todo? Antes de las once Reunión de seguimiento Bienvenida, ejecutiva Y en la página 5 de la hoja de cálculo está la previsión de beneficios Bien, vamos con los nuevos proyectos Según lo previsto El señor Woodhill visitará hoy la oficina con unos tipos de Wall Street y un gran inversor Si vamos a cotizar en bolsa, tenemos que trabajar duro Kate, tú harás la recomendación del producto a Woodhill el viernes Vale, entonces No hace falta que levantes la mano Solo quiero decir que tengo un proyecto increíble que me gustaría poder presentar Es un proyecto de tecnología solar que reduciría los costes Lo siento, pero ya es tarde para añadir una nueva presentación El programa ya está cerrado Puedes presentarlo en seis meses Bien, vamos a los informes financieros Perdona, Frank, siento interrumpirte Mis disculpas a todos Solo serán dos minutos Quiero presentarles a uno de nuestros nuevos inversores que nos visita de Boston Les presento a Rick Paulson Hola a todos Hola, ¿qué tal? Hola, siento interrumpir Ya le dije a Barry que no solo soy un inversor discreto, sino también invisible Así que adelante, sigan con su trabajo Tonterías Quiero que conozcas a las personas que mantienen a Green Tree en el número uno Jared McClintock de Contabilidad Luke Parsons Investigación Kate Moore, directora de Nuevos Proyectos Hola, Kate Frente a ella, nuestra nueva directora O eso creo Sí, es Lindsay Corwin Creo que ya nos conocemos ¿No eres tú la que conducía ese gran...? Un coche horrible, terrible Me lo han dejado Bueno, ya habrá tiempo para conocer al resto Frank, te dejo seguir con la reunión Vamos Señor Woodhill, un momento Ya sé que su agenda de presentaciones para el viernes está cerrada Pero tengo algo increíble que tiene que ver Eso es fantástico Me gusta la gente apasionada Pero no tengo tiempo Así que será para la próxima vez Señor, con todo el respeto Esto no puede esperar Esta compañía y el medio ambiente no pueden esperar Green Tree necesita iniciativas atrevidas Así con visión de futuro De acuerdo con su programa de apoyo A productos que ayuden a conservar el medio ambiente Puedo enseñarle mi proyecto el viernes No se arrepentirá No me gusta que nadie me obligue a tomar decisiones rápidamente A menos que sea por una buena causa Frank, busca un hueco el viernes ¿Qué? Por supuesto Corwin, quiero ver esa presentación en mi oficina mañana por la mañana Sin problema, claro Bien, se levanta la sesión ¿Lindsey? Lo he conseguido Nos escucharán En dos días se podrá ¿Terminarlo? Menuda noticia Pues claro Madre mía Vale ¿Podemos vernos? Voy a salir a comer Hay que preparar muchas cosas Imposible, no puedo Tengo una cita Vale ¿Qué te parece en mi casa nueva después del trabajo? Perfecto Nuestra cita será esta cena Trabajaremos y luego charlaremos un rato Llevaré algo rico No muevas ni un dedo Eres el mejor Dave, creo que con esto cambiarán las cosas Tienes razón Adiós Disculpe Disculpe Vaya, mira quién está aquí Es la conductora del tanque ecologista Hola Hola, como he dicho antes No es mi coche No Pero parecía que disfrutabas conduciéndolo No, es un monstruo que consume muchísima gasolina Lo gané en un concurso Y lo voy a vender Y tú solo lo estabas probando Me preocupa mucho el medio ambiente Me alegra de verte Pues ya somos dos ¿Te apetece que sigamos hablando del tema? Mientras comemos creo que mi mesa ya está lista Todo empezó con una tienda en el centro de Boston Y subió como la espuma Queríamos ser de los primeros negocios de lavandería respetuosos con el medio ambiente Y de repente somos una empresa de 70 millones de dólares Vaya Eso nos dio libertad para hacer cosas diferentes Como Green Tree Y he venido para abrir una nueva sede de la fundación que apoyamos Así que naciste en Boston Sí Me encanta la ciudad Como es Moderna Pero mantiene también Su historia ¿Y tú? Yo nací aquí En una ciudad que está perdiendo toda su historia Cierta Porque derribamos preciosos edificios y ponemos unos nuevos Algunos lo llaman progreso Sí El progreso es bueno siempre que por el camino no destruyas toda la belleza y el encanto Por favor dime que no estés casada O que tienes una enfermedad incurable o pérdidas de memoria o algo parecido ¿Cómo te llamabas? Oye Esa fundación de la que te he hablado La gala de inauguración es esta noche Y no quiero parecer muy atrevido Pero me encantaría que me acompañaras Lindsay ¿Sí? Menuda sorpresa Pasaba por aquí y te he visto ¿Te importa si me siento? Más o menos Hola Billy Maddox Sí, hola Rick Paulson ¿Y de qué os conocéis? Somos socios Encantado de conocerte Lindsay y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo Billy y yo éramos compañeros del colegio Hace años que no nos vemos Y de repente nos hemos vuelto a encontrar y... ¡Bum! Como si no hubiese pasado el tiempo La chispa sigue ahí, ¿verdad, Zina? Billy, ¿de qué estás hablando? ¿Estáis juntos? Está claro que hemos conectado en cuanto nos hemos vuelto a ver Ha sido una sorpresa para los dos Billy, no estamos juntos Aún No vamos a acelerarlo Tenemos que dejar que siga su curso Oye Creo que estoy interrumpiendo algo Me marcho, ¿vale? Con esto habrá suficiente para la comida Billy, ha sido un placer conocerte Y Lindsay, gracias por este maravilloso rato Esto no es lo que parece Es exactamente lo que parece Un placer conocerte, Rick Vale Billy, no sé qué problema tienes Pero entre tú y yo no hay absolutamente nada ¿Me has entendido? ¿He sido clara? Cuando te calmes Creo que vas a tener muchas dudas sobre esto que has hecho ¡Reed! ¡Reed, espera! Yo... No, espera Déjame adivinar También lo has ganado ¿Obra benéfica o una subasta? No, no, deja que te explique No había vuelto a verle desde el instituto Está completamente loco No hay absolutamente nada entre nosotros Creo que me ha seguido hasta el restaurante ¿Sí? ¡Sí! Ven aquí ¿Te está acosando? ¿Estás bien? Creo que es inofensivo Es un alivio Verás, no quiero entrometerme en nada entre tu novio y tú O lo que sea No, no, Billy es la última persona con la que saldría nunca Y la respuesta a tu pregunta es Sí Sí ¿Sí? Esta noche Me encantaría ¿De verdad? Ajá Es perfecto Te mandaré un coche a las siete Mi secretaria te llamará a la oficina ¿Te parece? Genial Bien Dave Esta noche he quedado con mi amigo Dave Es el abogado que lleva el proyecto que voy a presentar Y tenemos mucho trabajo que hacer Bien, escucha, mañana me voy Y me gustaría verte de nuevo ¿Por qué nos venís los dos? Aunque sea una hora Por favor Vale Tú ganas Estás loco, Joey Hace mucho frío Esto es vida ¿Te quedas a cenar? Sí He traído comida del restaurante favorito del... Qué detalle Sí Hoy es el día, Joey Voy a hacerlo Voy a decirle lo que siento Qué guay Ya era hora Eso creo ¿Estará lista para oírlo? Eso espero Somos muy buenos amigos Compartimos todo Nos encanta estar juntos Espero que ella sienta lo mismo Hola Ven aquí, ven aquí Con nombre te voy a poner Necesitas un nombre Eres tan bonito ¿Qué te parece? Bigotes O mejor, Mr. Deseo O deseos He traído pasta Vino Unas velas ¿Qué te parece? Hola, Dave Hola Hola, Joey ¿Estás mejor? Estoy fatal Creo que necesito quedarme un par de días más Claro Es tú y esa ropa que está en el suelo junto a la escalera Perdona, cariño Es mía Papá Hola ¿Qué haces tú aquí? ¿Y mamá? Justo antes de encontrarme con ella Estaba a punto de mudarme a un apartamento nuevo Pero decidimos que me iría a su casa Gran error Una pelea ¿Puedo quedarme un par de días? ¿Qué pasa? ¿Va a venirse toda la familia? Claro, pero recoge tus cosas, ¿vale? Prometido Ni notarás que estoy aquí Dave, han cambiado los planes de esta noche ¿Me acompañas? Sí, claro Vale, gracias Uno de los inversores de Green Tree Me ha invitado a la gala Y le he dicho que estaba ocupada Pero me ha pedido que vaya una hora Y que te vengas conmigo Después podemos cenar y preparar el trabajo Oh, ve tú ¿Seguro? Tienes que conocerle Será Diver Muy Diver Tengo que preparar la presentación Me llevaré a casa todo lo que necesito Cuando vuelvas, cenamos y revisamos el trabajo Vaya Le había echado el ojo hace tiempo a este vestido A los zapatos y a ese bolso Pero eran solo deseos Hasta ahora Creía que no te gustaba arreglarte tanto Normalmente no Pero por una noche, ¿por qué no? ¿Me ayudas con la cremallera? Sí Claro Gracias ¿Qué pasa? ¿Me hace gorda? No No, estás... Greciosa Es el vestido Es genial No es el vestido Llego tarde ¿Ya está? Sí Estaré solo una hora Y luego nos vemos en tu casa Bien, claro Diviértete Te prometo que no han tirado ningún edificio histórico No, es... es preciosa Mira quién fue a hablar Estás espléndida Muchas gracias por venir Tú también estás muy guapo Gracias por invitarme ¿Dónde está tu amigo? Oh, eh... Tenía mucho trabajo Y no le apetecía venir a una fiesta así ¿Sabes qué? A mí tampoco Voy a enseñarte la mejor parte del edificio Vaya Un jardín urbano Hace un poco de frío Pero es impresionante ¿Quieres mi chaqueta? No Las familias podrán venir aquí Y disfrutar de un oasis en el centro de la ciudad Me encantaría trabajar en un sitio así Bueno, esa es la idea Creo que el modo en que experimentamos con el entorno Afecta a todas las facetas de nuestra vida ¿Cuál es tu diseño favorito? No sé ¿Unos zapatos perfectos? No ¿Una orquídea? Hace años la joyería Martin del centro creó un collar con forma de corazón Me dejó sin aliento Incluso de niña quería tenerlo ¿Y el tuyo? Yo tengo una lista muy larga Me encantan las curvas elegantes del Lamborghini La alegría de Disney La poesía de las casas de Frank Lloyd Wright Me gustan las cosas con curvas La inteligencia La belleza ¡Ah! Estás aquí, Rick Te esperan abajo Todo el mundo pregunta por ti Agradezco todo lo que has hecho por la fundición Gracias por venir con tu encantadora esposa ¿Te apetece bailar? Me encantaría Genial ¿Qué? Me alegro de venir Hola, Rick ¿Te mueves bien? ¿Van a tener 30? Lo siento Acabo de cumplir No estoy algo sensible No lo sientas Espero que todos tus deseos se cumplan Es curioso que digas eso ¿Por qué? ¿Has pensado alguna vez Que los deseos pueden hacerse realidad? Bueno, creo que algo puede aparecer de repente Es como la magia Como cuando se conocen dos personas Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bien, Cenicienta Creo que ya llevas más de una hora No me gustaría convertirme en una calabaza orgánica Gracias Ya viene la limusina Vale ¿Qué? ¿Tengo algo en los dientes? No, no Solo te miraba Estoy pidiendo mi propio deseo ¿Te ha gustado mi deseo? Sí Me ha gustado ¿Qué? ¿Estás casado? ¿A que sí estás casado? No, 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 no No es nada de eso Es solo que tengo que coger un avión mañana A Boston Y después me marcho a Indonesia A cerrar un acuerdo Y no sé cuándo volveré ¿No puedes quedarte al menos un día? Hasta después de la presentación Te prepararé una cena increíble En mi casa mañana Qué tentador Puedo quedarme una noche más Gracias Tienes que irte Tienes mucho trabajo Lindsay Feliz cumpleaños Dave ¿Hola? ¿Lindsey? Sí Enseguida salgo Hola Hola Siento llegar tarde Oh, no te preocupes ¿Qué estás haciendo? ¿Recuerdas lo que guardamos De cuando éramos pequeños? Oh, el borrador está en la mesa Oh, gracias Está casi hecho Solo hay que imprimirlo Está a grandes rasgos Los protocolos de pruebas y materiales están diseñados Si se cumplen Esos paneles solares no tienen competencia ¿Cuándo empezarán a ser rentables? Oh, está en la página 3 Estimamos que en 5 años No tendrá beneficio inmediato Pero sí solidez Has hecho un trabajo estupendo Gracias Oh, ¿tienes hambre? Tengo mucha comida Oh, vaya Qué bonito Sí, me muero De hambre ¿Qué tal la fiesta? Ha estado bien El edificio es precioso ¿Y? ¿Y? Vale, ya sé que no te lo crees Pero Creo que se me ha cumplido Otro deseo ¿Por qué no? Si estás de racha ¿Cuál ha sido esta vez? El de los 29 ¿No será? Sí El inversor de Green Tree Se llama Rippol Sonestón, inteligente Divertido Y se preocupa por el medio ambiente Puede parecer una locura Pero creo que podría ser Mi mister perfecto Lindsay, eso es increíble Me alegro por ti Me encanta Así comen los italianos la pasta Sí Echaré de menos como Solvemos la pasta Si me voy ¿Irte? ¿De qué estás hablando? ¿Te acuerdas del tío que nos encontramos escalando? Cliff Es un antiguo amigo abogado Comimos juntos Y me ha ofrecido un puesto En su despacho de Nueva York Puedo seguir trabajando En nuestro proyecto Pero Tendría que marcharme Vaya ¿Y qué le has dicho? Que lo pensaría Que tenía Que ver algo antes aquí Es maravilloso Aunque me dará mucha pena si te vas Tengo que enseñarte estas fotos En esta estamos Tú y yo Cuando cumplí los diez Vale Y aquí estamos tú y yo En tu jardín Es muy curioso Que en todas mis fotos Aparezcas tú Madre mía ¿Te acuerdas de esta? La hizo Abby Nos hace unas fotos buenísimas Siempre dice que deberíamos estar juntos Qué graciosa ¿Nunca has pensado en ello? ¿Qué? ¿Nosotros pareja? Hemos crecido juntos Es como si fuésemos familia ¿Tú piensas lo mismo o no? Sí Claro Bueno Por fin tenemos nuestra cena ¿De qué querías hablarme? Bueno No es nada importante Tienes que ver solo una foto más Eres tú Es mi favorita Te la hice yo Vaya Tendría unos dieciocho Me pregunto qué fue lo que pedí ese año ¿Y eso de los deseos Sale siempre como quieres? No, no todos Pero los que salen Son geniales Antes las cosas eran diferentes No necesitabas ningún deseo para ser feliz Tendría unosеспos Tendría unos Lo siento, señor, no la he visto. Oh, aquí llega. Buenos días, señorita Corwin. Era el señor Renzo. ¿Recuerda la reunión? Empezó hace cinco minutos. Adelante. Hola, Lindsay, me alegro de verte. Señor Woodhill, hola. No le esperaba aquí, pensaba que solo íbamos a revisar el proyecto. Toma asiento. Lindsay, he pedido a Frank que investigue un poco sobre ti. He revisado todos los productos que has presentado en los últimos años. El 83% han tenido éxito aquí o fuera del país. Entiende, Lindsay. Lo que cuenta para el medio ambiente es una cuenta con beneficios. No se puede cambiar el medio ambiente sin dinero. Lo que Wall Street quiere es ver un rendimiento rápido de la inversión. ¿Tu proyecto cumple ese criterio? ¿A qué se refiere con rápido? Bueno, uno o dos años, como mucho. El mundo de los negocios es muy duro. Todo se basa en los beneficios. El ahora es lo importante. ¿Qué me dices? Si estás a la altura, mañana tu vida dará un giro de 180 grados en Green Tree. Estaría dispuesto a ofrecerte otro ascenso. ¿De verdad? ¿A directora? ¿Qué tal presidenta de nuevos productos? Eso te convertiría en la primera mujer presidenta de Green Tree. ¿Qué tal suena? Un sueño hecho realidad. Esta noche viene Reed y tiene que salir todo perfecto. ¿Pones la mesa? Sí. ¡Papá! Tengo visita y va a pensar que soy un desastre. Oh, perdona, cariño. No te preocupes, yo me encargo. Si algo se hace es poner la mesa. Ese vestido es un poco ceñido. Papá. Un poco. Con una cocina así, cocinar debe de ser facilísimo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Aquí está. Pollo al vino. Pele y corte la verdura en juliana. ¿Eso qué significa? Ni idea. Yo solo sé usar el microondas. Bien. Segundo paso. Vale. Meta los trozos de pollo en un horno holandés. ¿Ese horno será holandés? Ni idea. Parece americano. Bien robusto. ¿Cómo? Llega pronto ya. ¿Ahora qué hago? Hay una pizzería aquí al lado. No, no, no. Cocina, gourmet. ¿Puedes pedir pasta? No sé. ¿Algo romántico puedo confiar en ti? Sí, sí, sí. Por favor, pide algo romántico. Es fácil. Hola. Hola, Dave. ¿Qué haces aquí? Supongo que no has recibido mi mensaje. Estaba con las copias del informe y se me ha atascado la impresora, así que vengo a usar la tuya. Sí, claro. Entra. Gracias. Oh, ibas a salir. Puedo ir a una copistería, si quieres. No, no voy a salir. Estás fantástica. Oh, gracias. Espera. ¿Estás esperando compañía? No quiero molestar. No, no molestas. Es el chico del que te hablé, Reed. Mister Perfecto. Sí, no es de aquí. Ya había pensado que le gustaría una comida casera, pero ahora será una comida recalentada de restaurante. Hola, pequeñín. ¿No eres tú la cosa más bonita? Oh, sí que lo eres. Claro que sí. ¿Te lo subes? La impresora está en la segunda habitación a la izquierda. Cuando termines te presentaré a Reed. Genial. ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? Bien, vamos para arriba. Venga, vamos. Hola, he venido a disculparme. No, Billy, ahora no. Ayer estuve fuera de lugar. Vale, disculpas aceptadas. Adiós. Espera, me siento fatal. ¿Puedo entrar para que hablemos? No, venga, entra. Vamos, 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 entra, pasa. Joey, ahora no es un buen momento, ¿vale? Joey, oye, ¿te acuerdas de Billy y del instituto? ¿No os acordáis? ¿Por qué no subís a tu habitación y jugáis juntos? Sí, será divertido, muy divertido. Los dos tenéis muchas cosas en común. Sí, es verdad, venga, vamos. Ahora abajo. No, no, eso no. Vale. Hola. Hola. Ese vestido es impresionante. Gracias. Estás guapísima. Gracias, pasa. Gracias. Sí, bienvenido. ¿Encontraste bien la dirección? Sí, es un barrio muy bonito. Ah, oye, ¿puedes atarlo? Es muy cariñoso, le gustas. Es tan mono. Sí, ya, pero estaría más mono en tus brazos. ¿Quieres que lo coja? Ven aquí. Gracias. Bonita casa. Gracias. Y grande. ¿Vives aquí sola? Completamente. Me encanta lo que has hecho en este lugar. El diseño es maravilloso y la decoración dice mucho de ti. Bueno, no es exactamente mi... Y esta comida está deliciosa. Gracias a las mujeres que saben cocinar. ¿Qué haces? Lo siento. Al parecer es así como se lo comen los italianos. Mi madre solía decir... Si no te cabe en la boca, devuélvelo al plato. Oye, Lindsay, ese tío es increíble jugando al Call of Duty. Es como un mago del Call of Duty. Suda como un auténtico pollo, pero... Me subo. Perdona, es mi hermano. Pasa aquí unos días y está con un amigo arriba. Es una larga historia. ¿Cómo va la presentación? Hoy me he enterado de que Woodhill espera obtener beneficios en uno o dos años. Y tal como lo tenemos planteado, sería de tres a cinco. ¿Puedo ver las especificaciones? Si no, ¿te importa? No, en absoluto, vamos. Creo que están por aquí, en mi bolso. Sí. Veamos. Con un par de pequeños ajustes, podemos conseguirlo. Pero no quiero hacer nada que comprometa al proyecto. Puedes tener el producto perfecto, pero no le harás bien al medio ambiente sin financiación. A veces, solo hacen falta unos retoques para arrancar un proyecto. Bueno, luego le echas un vistazo. Es muy obvio. Woodhill quedará impresionado. Gracias. De nada. Genial. Pero no quiero que hablemos de negocios esta noche. Quiero hablar de ti. Oh. Sí, quiero. Quiero saber qué se siente siendo el rey de la limpieza en seco. Sí. Me gustaría saberlo, sí. Me paso más tiempo viajando y estrechando manos que haciendo lo que realmente me gusta, que es crear nuevas empresas y apoyar a las que ayudan al medio ambiente. ¿Sabes lo que siento? Que no tengo a nadie con quien compartirlo. Lindsay, ¿te gustaría venir conmigo a Boston mañana después de la presentación? Bueno, yo... Oye, no quiero ir demasiado deprisa. Solo pienso que sería una buena oportunidad para conocernos mejor. Será solo el fin de semana. Te enseñaré la ciudad, iremos a un partido de béisbol y el domingo estarás aquí. Te lo prometo. Déjame pensarlo. Claro. Tiempo. Es broma. Oye, en la fiesta apenas pudimos bailar. ¿Te apetece? Claro, me encantaría. Estoy muy a gusto así. Si me permites decirlo. Sí, por supuesto. Vale. Vaya. Eres una mujer increíble. Lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes talento. Vives muy bien. Progresas en una gran empresa. Se rumorea. Que pronto serás presidenta de división. No lo sé. Y a pesar de todo, eres humilde y sincera. Así me llama la gente, Lindsay, la sincera. ¿Qué pasa? Nada, nada. Es que a veces me gusta dirigir. Vale. Vale, ya no dirijo más. Hay una parte del proyecto que me gustaría enseñarte, pero está en otra habitación. Voy un momento a cogerlo. Quédate aquí. Siéntate. ¿Puedo girarme? Billy. ¿Estás con él? ¿Cómo has podido? ¿Cuál es tu problema? Necesitas ayuda. Estamos hechos el uno para el otro. Billy, no das un paso más. Te lo advierto. Pero yo te quiero. ¿Qué? Ya he acabado de hacer las copias. ¿Dave Landry del instituto? Dave, ¿te acuerdas de Billy Maddox? Claro. Billy. ¿Qué haces aquí? No, no me lo digas. Tú también sales con Lindsay. ¿Qué? ¡Para! Lindsay, ¿estás bien? Sí. ¿Qué está pasando aquí? Es obvio. Lindsay juega a tres pandas. No, no es así. ¡Qué equivocado! Estaba sobre ti. Te queda tanto por crecer. ¿Y tú eres? Rick, iba a presentaros. Este es Dave Landry. Es... Un amigo. Sí, un buen amigo. He terminado ya las copias. Nos vemos mañana. Dave, Dave, espera. ¡Menuda salsa! Me encanta ese restaurante. Hola. ¿Qué restaurante? ¿Por qué está toda esta gente en tu casa? Es una larga historia. Eso lo dices mucho. Oye, no sé lo que está pasando y creo que tal vez esta noche no debería haber venido. No, no. Tienes una presentación muy importante mañana. Y quiero agradecerte la cena. Nos vemos en la oficina. Sí. Como pueden ver, la proyección a cinco años se va incrementando gradualmente cada año. El quinto año comenzará el estudio y podemos... Hola. Hola. Gracias por tu ayuda anoche. Fue todo una locura. Sí, lo fue. ¿Estás bien? Muy bien. Kate está terminando y, por lo que parece, la cosa no pinta bien. Es una buena oportunidad. Sí. Quería hablarte de la presentación porque he hecho unos cambios. Todo irá bien. Hola, Reed. Este es Dave, el día anoche. Representa a PMI. Hola, Dave. ¿Cómo estás? Reed, ¿puedo hablar contigo un segundo? Claro. Será un momento. Vale. ¿Qué pasa? Lamento la locura de anoche. Estoy segura de que ya no volveré a ver a Billy. Dave estaba en casa trabajando en el proyecto y, con suerte, mi padre y mi hermano pronto se irán. Así que, lo siento. Estás llena de sorpresas. Debí contarte lo que estaba pasando. Está bien. Déjales con la boca abierta. Vale. ¿Señorita Corwin? Sí. Estamos esperando. Voy. Muy bien. Vamos. Buena suerte. Hola. ¿Me lo sujetas? Muchas gracias, señor Woodhill, por darnos esta oportunidad. Señoras y señores, bienvenidos al futuro de la energía solar. Las células solares no convierten mucha energía eléctrica. Pero con el nuevo diseño de PMI, esto está a punto de cambiar. Para concluir, un diseño eficiente y una tecnología innovadora son claramente las bases que diferencian estos paneles del resto. Pero un hombre muy inteligente me dijo que lo que cuenta para el medio ambiente es una cuenta con... beneficios. Así que, acortando los plazos de prueba y utilizando paneles de dicromato en lugar de otros más caros, este proyecto obtendrá beneficios no en tres o cinco años, sino en menos de uno. Estos paneles no solo ahorrarán energía y ayudarán al medio ambiente, incrementarán rápidamente la cuenta de Grinty, situándola al frente de las empresas del sector en los próximos años. Gracias. Enhorabuena, Lindsay. O debería decir, señorita presidenta. ¿Suena muy bien? Sí, ya lo creo. Enhorabuena, Lindsay. Gracias. Muchas gracias. ¡Lindsay! Les has impresionado. Enhorabuena. Gracias. Rectable, inteligente, justo lo que necesita Grinty. ¿Ya estás en primera división? Con tu ayuda. Oh, pensaba dártelo anoche, pero... Ábrelo. Es el collar de Martin. Sí. ¡Qué deseada! Gracias, muchas gracias. De nada. ¿Tenemos claro lo de Boston? ¿Te paso a buscar y vamos al aeropuerto? Por supuesto. Perfecto. Perfecto. ¿Me perdonas un momento? Sí, claro. Gracias. Dave. Dave. ¿Qué pasa? ¿No lo sabes? ¿Beneficios en un año? ¿Cambiar todo el proyecto de pruebas inmateriales? ¿Quieren beneficios antes? Esa es la única forma de que salga el proyecto y no compromete el producto. Sí. ¿Quién lo dice? ¿Míster Perfecto? ¿Qué utilidad tienen esos paneles si no llegan a ver la luz? ¿No lo entiendes? Lo único que entiendo es que te has convertido en lo que odiabas. Una ejecutiva preocupada más por los beneficios y por estar guapa ante hombres con trajes caros que por lo que realmente importa en la vida. Espero que te hagan feliz. Dave, espera. Si confiaras más en ti, no tendrías que andar deseándolo todo. Ya que eres tan buena con los deseos, deseame suerte. ¿Con qué? Creía que tú eras ella, Lindsay. Nunca te dije nada porque nuestra amistad era lo más importante para mí. Intenté salir con otras chicas. No puedo apartar lo que siento por ti y sentimientos que siempre tendré. Pero estaba enamorado de alguien demasiado ciego o con miedo a verlo. Dave. Voy a seguir con mi vida, Lindsay. Tengo algo muy importante que hacer. ¿Qué tal te ha ido? La presentación genial. ¿Qué estás haciendo? Supuse que serían buenas noticias y he invitado a unos cuantos amigos para celebrarlo. ¿Unos cuantos amigos? Poca cosa. Apenas notarás que hay alguien. Por cierto, ha llegado el correo. Hay algo de Hacienda. Los impuestos de los premios. Es muchísimo. Solo podría vivir en esta casa si la vendo. Estás de broma, ¿no? No, no lo estoy. No es solo los impuestos. Esta casa es enorme. Es demasiado grande. Me pierdo cuando voy al baño. Tengo que responder. Es la banda. Se portarán bien, te lo prometo. Hola, soy Joey. ¿Dónde estáis? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde estáis? ¡Suscríbete! Para compensar la escalada. Recuerda que no necesitas deseos para ser feliz. Ya tienes todo lo que necesitas. Feliz cumpleaños, Dave. Los pasajeros con destino a los ángeles se margen por la puerta del codo. Gracias. Gracias. Es preciosa. ¿No es increíble lo que puedes conseguir con los puntos de viaje? Es muy bonita. Sé que es un poco tarde, pero quería asegurarme de que nunca olvidaras este cumpleaños. Eso es imposible. ¡Chachán! Bueno, pide un deseo. No puedo. Si me han cumplido todos. ¡Vaya! Caray, eres muy afortunada. No hay mucha gente que pueda decir eso. ¿Soy afortunada? Sí. Un buen amigo me dijo eso una vez. Mi mejor amigo. Un momento. ¿Qué? ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Siempre he estado ahí. ¿El qué? El último deseo. Encontrar el amor verdadero. Espera un segundo, Lindsay. Reed, Reed eres una persona maravillosa. Eres inteligente, tienes talento, eres un hombre con éxito. ¿Vas a decir lo que creo que vas a decir? Pero no me puedo ir contigo. Sé que esto te va a sonar raro, pero... Eres todo lo que siempre he deseado en un chico. ¿Y? Que deseaba al hombre equivocado. Gracias por estos tres maravillosos días, pero lo siento, Reed. Me voy. Vaya. ¿Puedes decirle a Woodhill que tiene una ejecutiva menos en Green Tree? ¿Qué? ¿Por qué? El beneficio está bien, pero solo cuando se hace lo correcto. Cometí un gran error con eso y no pienso cometer otro. Adiós, Reed. ¿A dónde vas? A por el chico al que nunca desee. Cuando estoy en Nueva York, hago esto todas las semanas. ¿Sí? Bueno. ¿Has pensado en mi oferta? Sí, y he tomado una decisión. Pero primero escalamos. ¿Estás listo? Ahora mismo voy. ¡Dave! Gracias. ¡Dave! ¡Lindsey! Tu secretaria me dijo que estabas aquí. ¿Ha ocurrido algo? ¿Qué pasa? No, no ha pasado nada. Mañana por la mañana dejaré el trabajo. No he tenido en cuenta lo que realmente importa. Y el mundo de los negocios no es para mí. Y también he dicho adiós a Reed. ¿Pero qué estás diciendo? Y soy un idiota. Tenías razón. No necesito deseos para ser feliz. Conseguir un ascenso, perder peso no significa nada. Y esa casa es grande para mí. Me he dado cuenta de que ya lo tenía todo. Y no lo sabía, no lo veía. Y tampoco te veía a ti. Dave, tú siempre has estado ahí. Y eres al que acudo cuando necesito ayuda. Eres la persona con quien quiero estar. Y siento mucho haber tardado tanto en darme cuenta. Tú eres mi mister perfecto. Siempre lo has sido. Por favor, no te vayas a Nueva York. Lindsay, ¿cómo has cambiado de opinión? Así, de repente. He decidido continuar con mi vida. ¿Cómo? ¿Qué esperas que te diga? Lo siento. ¿Listo para subir? Dave. Sí. Listo para subir. Sí. Cliff, tengo que decirte lo que he decidido. ¿Cliff? ¿Lindsey? ¿Qué estás haciendo? Dave. Lindsay, estás mucho más arriba que la última vez. Ah, créeme. Lo sé, lo sé. Solo quiero decirte algo. Sí. Quiero que estemos juntos siempre. Tenías razón. Estoy lista para escalar montañas por ti. Literalmente. Por favor, di algo. Esto puede darte miedo. ¿Estás lista para soltarte? No lo sé, pero estoy preparada para empezar a confiar en mí. ¿Rey de los deseos? ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa! Bien. Gracias por venir, gracias. Enhorabuena. Entonces, Dave Landry. ¿Y yo que te veía con... Billy Maddox, entre vosotros saltaban chispas. En serio, Dave y tú vais a ser muy felices. Gracias. Ojalá pudiera decir lo mismo de mamá y papá. Yo creo que son felices. Oye, ¿puedo pasar un rato con mi esposa? Sí, eso está hecho. Vale. Hola, preciosa. ¿Aún sigues queriendo escalar montañas por mí? Claro, siempre que sean montañas muy bajitas. ¿De un metro? Sí, exacto. He encontrado esto en la mesa. ¿Qué quieres que haga? Ah, ábrelo. Espero que seáis muy felices juntos. Que todos vuestros deseos se cumplan. ¿No está firmada? Sé perfectamente qué hacer con esto. Vamos. ¿Quién quiere bailar? No puedo hablar muy de mi señor.